La curva de Krutthoff es una representación gráfica que busca explicar y dar una idea de los rangos de confort lumínico. Hasta ahora ha sido muy complicado establecer concretamente cuáles son los factores de confort lumínico en los ambientes de trabajo. Y en general, no solamente aplica para los ambientes de trabajo, sino también para los hogares, los apartamentos y las casas. Sin embargo, este investigador Krutthoff descubrió, a raíz de las investigaciones y observaciones, cuál es el efecto de la temperatura del color en las personas y la intensidad lumínica. Es decir, por ejemplo, los luxes. Y según las observaciones, pues publicó en el año 41 esta gráfica en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿en qué consiste? Este gráfico consta de dos ejes. Es decir, uno longitudinal y el otro transversal. En el eje de las X están las unidades de temperatura del color. Es decir, en esta parte de acá. Desde 1750 grados Kelvin, que sería, digamos, unos tonos de luz color rojo muy intenso, hasta los 10.000 Kelvin, que ya sería todo lo contrario, que son los tonos azules o azulados. Por ejemplo, muy parecidos a los del cielo azul. Ahora, en el otro eje, en el eje Y, en el eje vertical, están las unidades de intensidad lumínica, que es lo que uno determina con la ayuda del luxómetro. La curva empieza en 5 lux, que realmente es muy bajito. Eso sería como lo que de una vela, prendida en un cuarto oscuro, y llega hasta los 50.000 lux, que eso ya es demasiada iluminación. Por ejemplo, cuando usted sale de su casa y hay un día despejado con mucho sol, eso sería más o menos 50.000 lux. Sin embargo, pues, no es un modelo perfecto. Hay debilidades, aunque ya algunos científicos, ya hoy en día, después de tantos años, después de casi 80 años, han vuelto a hacer observaciones, y pues, increíblemente, los resultados han sido, no exactamente los mismos, pero sí muy, muy similares. ¿Cuál es el rango de confort? El rango de confort es esta parte de acá, donde están las líneas, o las líneas acá y acá, es el disconfort. Entonces, por ejemplo, para un ambiente de trabajo que requiriera 500 lux, según este modelo, se lograría confort térmico a 500 lux, con lámparas, y sistemas de iluminación que tuviesen entre 3.000 y unos 6.000 grados Kelvin. Para las personas que no están muy familiarizadas con ese tema del color de la temperatura de las lámparas, pues, este esquema muestra gráficamente este término. Entre 1.000 y 2.000 Kelvin serían, digamos, luces bastante rojas, un bombillo incandescente, que eran los bombillos que antes utilizaban, da 3.000 Kelvin, una lámpara de vapor de mercurio da 4.000, y, digamos, que las lámparas hoy en día modernas, que son LED o fluorescentes, están en este rango de 5.000 en adelante. Por lo tanto, esto explica por qué hoy en día, a nivel de diseño y a nivel de confort lumínico, pues, se recomienda, son lámparas que tengan, estén por encima de 5.000 Kelvin como temperatura del color. Y esto, en parte, digamos, coincide con la realidad, porque si tuviésemos una oficina, pongamos que tenemos 500 lux, que es un valor muy adecuado por una oficina, pero tuviésemos lámparas incandescentes, por ejemplo, las cuales darían unos 2.000 Kelvin, estaríamos por acá, darían este rango, lo cual quiere decir que no, no es un tipo de iluminación adecuada para generar el confort lumínico. Podríamos bajar un poco la iluminación, pero tendríamos que bajar, si yo bajara de 500 a 200 lux, ya tendría que bajar unos 3.000, 2.800 Kelvin de color de temperatura. Entonces, este es lo que está en blanco, es la parte de confort lumínico, y es un modelo bien interesante que se ha venido trabajando, aunque con algunas observaciones respecto a que este método no es perfecto, pero da una muy buena idea de dónde puedo yo buscar el confort lumínico, teniendo en cuenta los luxes y la temperatura del color que me las da las lámparas. ¿Y dónde se encuentra ese tema? La temperatura del color. En las fichas técnicas que la lámpara que yo compre, está esa información. Por ejemplo, en esta ficha técnica, vemos acá las especificaciones del producto de la lámpara, y en esta parte de acá, está la temperatura del color. Temperatura de color, 6.500 Kelvin. Utilizamos ese dato para esa lámpara, y yo quisiera diseñar una oficina con 500 lux, que es el valor promedio que hoy en día se recomienda para las oficinas. Entonces, vamos a ver si esta lámpara puede ser utilizada. Esa lámpara tiene 6.500 lux, está más o menos en este rango, aproximadamente por acá, y si yo quiero 500 lux, la pregunta es, ¿puedo utilizar esa lámpara LED? Pues sí, porque justo acá en los 6.500 lux, que es más o menos por aquí, me da con 500 lux. Por lo tanto, sí puedo utilizar esa lámpara, porque me da los Kelvin que necesito, y el nivel de intensidad lumínica que tendría que ya terminarla con luxómetro. Es decir, la temperatura de color me lo da es la especificación técnica de cada lámpara, y ya el nivel de intensidad me lo da la cantidad de lámparas que yo ubique. Esta es una herramienta muy interesante para definir confort lumínico. que me sea más o menos por aquí, yo puedo utilizar la luz que me sea más o menos por aquí. Que me sea más o menos por aquí.